General de la República, la señora Smith Flores, y ella ha hecho cuestionamientos a la manera como el ejército peruano habría comprado 10.000 fusiles a Israel. Yo quisiera, antes de entrar a los temas que la señora Smith ha mencionado, uno, que se ha reducido el periodo de prueba de 12 a 2 años, que no ha habido un certificado de exportación, que no se han hecho ensayos en el Perú y que las compras no han sido hechas por la Agencia de Compras de la Fuerza Armada, sino por una empresa específica del ejército, FAME. Pero antes de entrar a esos temas, y agradeciéndole por su presencia al general Fernando Uribe y a su colega el coronel Carlos Monsalve, es muy positivo para el país, que hay oficiales de nuestro ejército, que digan las cosas claras a la opinión pública y que nos informen directamente, porque acá lo peor es guardar silencio y no contestar cuando ustedes sienten que no se están diciendo las cosas con exactitud. Pero antes de entrar a esos cuatro puntos que he mencionado, porque están en juego son 27 millones de dólares, me parece, por 10.000 fusiles. ¿Por qué si la Contraloría ha ejercido un control concurrente, acompañado todo el procedimiento de compra, sale esta denuncia al final del proceso? ¿Cómo es posible eso? General Uribe, muy buenas noches. Gracias por estar en RPP. Señor Fernando Carvalho, buenas noches. Quiero agradecerle por la oportunidad, en este caso, de poder aclarar este punto. Y permítame, por favor, antes de pasar a la parte técnica, tres puntos los cuales quiero mencionarles. La primera es que el Ejército del Perú realiza todos sus procesos dentro de las normas que la ley lo establece. Segundo punto, también queremos agradecerle a la Contraloría General de la República por acompañarnos concurrentemente en nuestros procesos, en este caso. Y como tercer punto, señor Fernando, quiero también expresar nuestro rechazo, porque estamos viendo una narrativa tendenciosa, la cual pretende mancillar el honor de los oficiales del Ejército del Perú, para lo cual nosotros estamos perfectamente capacitados, el Estado nos capacita. Para ello, para estas situaciones y para estos procesos, los cuales buscan, lo único que buscan es incrementar nuestras capacidades para dar un mejor servicio a la sociedad. Ahora, señor Carvalho, yo le dejo con el Coronel Monsalve, el cual va a dar la parte técnica. Coronel Monsalve, muchas gracias también por estar acá. Tengo entendido que usted es un especialista en material de guerra. El general Uribe es el responsable de información del Ejército peruano, pero el aspecto técnico lo conoce usted. Explíquenos, por favor, qué cosa es lo que contesta usted y me imagino que habrá usted estado hombro a hombro con los enviados de la Contraloría a lo largo de este proceso de compra. Correcto. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, coronel. Gracias por el espacio y también agradecer la labor de la Contraloría General de la República en este acompañamiento concurrente que ha tenido particularmente en este proceso de compras. Bien, respecto a su pregunta, este proceso se inicia desde comienzo de año, ¿cierto?, con el registro de los procesos de contrataciones en el Plan Anual de Contrataciones previstos con financiamiento. ¿Del año pasado estamos hablando? Correcto, del año 2023, correcto. O sea, hace 13 meses, digamos, o 12 meses, sí. Se registra el procedimiento en el Plan Anual de Contrataciones y luego se da inicio al procedimiento propiamente dicho. Inicialmente la agencia de compras de la Fuerza Armada era la indicada para llevar el proceso, toda vez que se trataba de un bien que no existe en el mercado nacional. El objeto de la contratación, fusiles, no se producía hasta ese momento en el mercado nacional. ¿Son fusiles automáticos? Sí. ¿Cuántos disparos pueden hacer por minuto? Entre 20, 50 disparos, sí. O sea, son de alta tecnología. De alta tecnología, altísima tecnología. ¿Cuánto pesan estos fusiles? Entre 5 y 10 kilogramos, 15 kilogramos. ¿10 kilogramos? Sí, 10 kilogramos. Hay fusiles muy ligeros de diversos tipos, pero particularmente este fusil es un fusil muy completo, ¿cierto?, que se le puede adicionar y en instrumentos de miras, telescópicas, por ejemplo, y en ese sentido su peso varía. De acuerdo. ¿Y qué alcance tiene? ¿Hasta cuándo pueden? Son fusiles que están hechos para largas distancias. A diferencia de los fusiles de combate de las fuerzas especiales, se trata acá de fusiles para fuerzas regulares que pueden alcanzar 8 mil, 10 mil metros o más. ¿Ocho mil metros? Sí, ocho kilómetros. Dos kilómetros, cuatro kilómetros, seis kilómetros. De acuerdo con ciertas adaptaciones, como por ejemplo de miras telescópicas, se podrían conseguir distancias de esa magnitud. Y ahí radica una de las razones técnicas que contiene la ficha técnica a la que se hace alusión ahora respecto a los 12 años de la garantía. La ficha técnica había definido qué tipo de arma queremos, para qué uso, y se hizo una licitación hecha por la Agencia de Compras de la Fuerza Armada. Sí. ¿Qué cosa cambió después? Cambió que en febrero, el 15 de febrero de 2023, el Congreso promulga la Ley 31684, que modifica la primera disposición complementaria de la Ley FAME. Esta ley, en concreto, señala que las entidades del Estado, las entidades del sector defensa, dice así, la modalidad de encargo es de obligatorio cumplimiento por las Fuerzas Armadas. Esto nos hace llegar FAME. Sí. Y nos propone... FAME es la fábrica de armamentos y municiones del Ejército. Correcto. Y no es la Fuerza Armada en su conjunto, sino solamente el Ejército. Así es. FAME nos envía una carta y nos dice, conocemos del registro en el Plan Anual de Contrataciones, de una contratación que ustedes van a tener, y el objeto de la contratación que ustedes buscan, yo lo tengo, yo lo produzco. Yo puedo proporcionarles ese bien y, además, hacer referencia a esta ley del 15 de febrero. En ese marco, lo que hicimos es mirar a FAME, mirar al mercado nacional, ¿cierto? Entonces, salimos ya. No hay... De la normativa de la agencia de compras. Sí, de acuerdo. No hay forma de continuar con un procedimiento en la agencia de compras si es que en el mercado nacional existe un proveedor, una empresa del sector defensa, que ofrece el producto que el Ejército necesitaba. Luego, FAME presenta su... Invitamos a FAME a cotizar luego de esta carta. FAME presentó su cotización. Se realizaron algunas visitas a la fábrica para identificar la capacidad instalada. La fábrica en Israel. La fábrica en el Perú. La fábrica en Luría, en Chosica. Ya. En Chosica. Ya. Bueno, hecho eso y verificada la capacidad instalada de FAME, procedimos a la formalización del contrato. Este contrato se firma el 22 de agosto del 2023 sobre el objeto de la contratación, el requerimiento de 10.000 fusiles calibre 7.62 x 51 milímetros para tropas regulares. Luego de esto viene más o menos el 21. O sea, es perfectamente legítimo que la compra haya sido hecha por FAME, que es una entidad del Ejército peruano, y no por la agencia. Correcto. Es uno de los refluyos que se hace. Correcto. No tiene fundamento. No había forma de continuar, porque sí iniciamos un proceso de selección competitivo clásico en el marco de la norma, la norma que regula las compras en el mercado extranjero de la agencia de compra de las Fuerzas Armadas. Salimos de ese ecosistema y nos enfocamos ahora en una ley, ¿cierto? En una ley que nos obliga, como lo he leído textualmente, lo dice así, es de obligatorio cumplimiento. La ley 31.6.84. 31.6.84, correcto. Que modifica la ley 29.3.14, que es la ley de creación de la fábrica de armas y impulsiones de la creación. ¿Es verdad que se redujo el plazo de 12 a 2 años como garantía de los fusiles? Claro. Lo que hay acá es una suerte de desinformación en el sentido de que cuando la Contraloría inicia, da inicio a su control concurrente, este proceso ya había tenido sus actuaciones preparatorias, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de más o menos el 22 de, exactamente del 22 de noviembre, que la Contraloría da inicio a ese acompañamiento, al procedimiento de esa elección. Entonces, esa ley... ¿Les dijo algo en ese momento? Sí. ¿Les dijo? Sí, sí, sí. Contraloría advierte que en el contrato, ¿cierto?, existía una incongruencia con lo requerido en la ficha técnica respecto a la garantía técnica. ¿De 12 años? Dice 12 años o 20 mil disparos. Y FAME nos presentó su cotización señalando 2 años o 20 mil disparos. Acá se puede apreciar claramente que se trata de un error material, porque es 12 años o 20 mil disparos, lo que dice la ficha técnica. Y no 2 y 20 mil. Y no 2 y 20 mil disparos. Esto advierte la Contraloría. Inmediatamente nosotros revisamos ese mismo día con la Contraloría, con el personal de la Comisión de Control. Iniciamos la revisión y el análisis del expediente, empezamos a revisar nuevamente y eso... ¿Alguien omitió poner un 1 por delante? Finalmente se envió una carta a la fábrica de armas y municiones, el contratista, ¿cierto?, responde indicando que en efecto se trata de un error material y que debe corregirse. Y que está previsto que sea una garantía de 12 años. Está previsto que sea una... Pero si ha habido una rectificación de ese lapso, ¿por qué la Contraloría lo vuelve a decir ahora? Lo que ocurre es que la Contraloría advierte dos situaciones adversas, ¿cierto? Dos observaciones, por decirlo de una manera que la ciudadanía pueda entender mejor. Dos situaciones adversas, dos observaciones. La primera era esta de la garantía técnica. La ficha dice 12 años o 20 mil disparos. Y ahí 2 años o 20 mil disparos. ¿Quedó disipado ese problema? ¿Ustedes rectificaron? ¿Ustedes informaron? Bueno, rectificamos, pero hemos esperado, porque tenemos hasta 45 días para responder a la Contraloría de una manera integral las situaciones adversas encontradas en ese hito de control. Pero usted ha hecho un control con y concurrente ya debe saberlo. Sí, entiendo que Contraloría conoce esta situación del error material, pero nosotros no le remitimos todavía, hasta ayer que hemos repitido ya el levantamiento de las observaciones porque las completamos. Levantamos las dos situaciones adversas. La primera referida a la garantía y la segunda referida a la segunda situación adversa que encuentra la Contraloría, que es básicamente que en el expediente de contratación no obraba la licencia de exportación, que es un documento que emite el Estado exportador de los insumos. Según la Contraloría, eso permite establecer el calendario, ¿no? Si hay una fecha con el certificado de exportación. Sí, pero fíjense que este certificado, este certificado de exportación data del 22 de octubre. Ya nos lo hizo llegar FAME. Justamente ayer hemos remitido a la Secretaría de la Comunidad General, que es el conducto por el cual nosotros hacemos llegar la documentación a la Contraloría. De la misma forma, Contraloría la remite al jefe de la entidad, ¿cierto? El jefe de la entidad la remite al órgano que compró, en este caso, el Servicio Metales del Real Ejército. Ha remitido ayer la documentación respondiendo estas dos situaciones adversas. Son 12 años o 20 mil disparos. Sí. Y sí contamos con el certificado de la licencia de exportación con fecha 24 de octubre. De acuerdo. Yo entonces estoy más perplejo que antes porque... Pero fíjense que una... O sea, acá se podría cuestionar el hecho de que si ese era un documento necesario para el inicio del plazo de entrega, ¿cierto? Y empezamos a contar el inicio del plazo de entrega. Entonces, se debe tener en cuenta que la entidad, el Ejército recién, hemos podido como entidad realizar el adelanto directo, que es una de las condiciones también para el inicio del plazo de entrega. Y esta situación se ha dado posterior al certificado. El otro punto que ha destacado la Contraloría es que las pruebas no se han hecho en el territorio peruano. Explíqueme sobre eso, por favor. Sí. Respecto a esto, es necesario puntualizar que nos encontramos en actuaciones preparatorias, ¿correcto? En el contrato obra también un protocolo de pruebas que debe realizarse conforme FAME vaya entregando cada fusil. Se aplica el protocolo de pruebas que obre en el contrato y que es de conocimiento público porque está colgado en la web del SEASE. Entonces, esas pruebas se van a realizar conforme, adicional a las pruebas que se han realizado en Israel, en las actuaciones preparatorias, previo al pago. O sea, hubo oficiales enviados a Israel, oficiales u otro personal allá para que practiquen allá y estén seguros de que es un fusil adaptado a nuestra necesidad. En efecto. Ya. Esto se trata de una comisión de especialistas integrada por ingenieros de armamento, ¿cierto? Por especialistas operadores de la unidad a quien se les va a entregar los fusiles, que se ha llamado, se ha reunido, se ha enviado a Israel para verificar si ese fusil cumple con la ficha técnica. Ahora, lo que suele pasar es que cuando hay licitaciones o compras, las empresas que no ganan buscan todos los argumentos del mundo y que, como conocen los expedientes, sacan una serie para ver si se anula esa buena pro. Y también, no sé si ha habido eso acá. Quizá, no le voy a pedir que lo diga, porque usted es un técnico, nos ha hablado con mucha pericia sobre los aspectos técnicos. Y quizá lo voy a complicar si no voy a hablar sobre cosas que desbordan de su campo a esos aspectos comerciales. Pero la verdad es que yo he visto muchos casos de compras, hechas en particular por el ex ministro de Defensa, Pedro Cateriano, creo que tuvo como 24 denuncias penales por el buque Unión, que mire la maravilla que es, por los aviones de Spartan, por helicópteros, por armamento, por el satélite. Durante años han habido quejas en general motivadas por las empresas que no ganan esa licitación. Yo no sé si es lo mismo o no, lo sabremos, esperamos, pero usted ha dado tres respuestas sobre los tres puntos que ha subrayado la Contraloría. Esperemos que la Contraloría nos diga. Bueno, está claro que el Ejército intenta comprar estos fusiles, o sea, el requerimiento de nuestras tropas y de la institución de contar con fusiles modernos, con tecnología moderna, data de 2009. En 2009 empezamos ese intento de compra, que cada año, por situaciones como las que usted bien ha narrado, no se ha podido realizar. Dada esta situación de posibilidad de compra, es bastante probable que lo que usted señala sea lo mismo. Vamos a ver que la Contraloría conteste, porque yo quiero tener ideas claras, y lo que tiene que ver con la Fuerza Armada del Perú, debe ser tratado con mayor respeto y mayor rigor. Si hay errores que se han cometido, ustedes lo han reconocido en otras oportunidades, pero si no hay errores, no se entiende. ¿Por qué la Contraloría, que ha hecho un trabajo en concorrente, sale con este tema ahora? General, palabras finales, por favor, después de haber escuchado su subalterno, danos aplicaciones técnicas. Sí, señor Fernando, mire, hay que agradecerle a la Contraloría su presencia, hay que agradecerle a la Contraloría este acompañamiento concurrente, porque a nosotros nos permite poder llevar un proceso con transparencia, porque transparencia es lo que necesitamos ahora. Y no necesitamos de que estos cuestionamientos se estén dando sin ningún tipo de sustento. Entonces, nosotros como institución y con la política de nuestro comandante general estamos acá para poder aclarar estas situaciones. Y las puertas de la institución se encuentran abiertas siempre para cualquier consulta que quiera hacer algún medio. Y la prueba es que usted está acá presente en RPP, ha tenido la amabilidad de venir y darnos cara y contestar a las preguntas. Yo he tratado de hacer todas las preguntas en relación a lo que ha hecho la Contraloría. Le agradezco mucho por su presencia y por haber venido acompañado por un coronel que nos ha dado explicaciones técnicas. Lo suyo, naturalmente, son los temas de fondo. Así que, general, muchas gracias. Sí, coronel. Sí, yo quisiera aclarar, respecto a las características técnicas del peso y del alcance que he manifestado, se encuentran en la ficha técnica. De hecho, he dado parámetros el peso solicitado en la ficha técnica. Como requerimiento por el fusil, el peso es de menor, peso del fusil sin cargador menor o igual a 4.3 kilogramos. De allí se le pueden adaptar. Y respecto al alcance, también, el alcance efectivo eficaz mínimo requerido es de, según la ficha técnica, el alcance mínimo es de 800 metros y de allí hacia adelante. Esas son las características técnicas que cumple el fusil que hemos adquirido y que en la actualidad, agradezco nuevamente la labor de la Contraloría, dada esa intervención, nosotros hemos podido rectificar un error material. Nuestros fusiles cuentan con 12 años de garantía o 20 milispares. De acuerdo. Muchísimas gracias por esas precisiones. Veremos qué es lo que dice la Contraloría y, naturalmente, el interés nuestro es que la Fuerza Armada del Perú mantenga una imagen en la población. Los tiempos no están como para arriesgar prestigios innecesariamente si no hay. Por supuesto que hay casos y hay más de las podrías en todas las instituciones. Tengo que recordar que hay un excomandante general que está preso por haber robado gasolina a su propia institución. No. O sea, esas cosas existen. Pero en este caso, por lo que nos está explicando usted, desde el punto de vista técnico y por lo que nos ha dicho en general, parece que no hay fundamento. Y yo quisiera que la Contraloría se explique con ustedes en primer lugar y que den una, digamos, verdad a la opinión pública y que esté por encima de toda duda. Porque poner en duda y sin argumentos es algo que no es útil para nadie. Sí, pues la Contraloría debe estar recibiendo seguramente la comunicación del Ejército con esta adenda firmada el día de ayer. Seguramente si no la tiene ya, en las próximas horas la tendrá. Pero ese documento ha salido con fecha de hoy. Muchísimas gracias por su presencia acá y por las explicaciones que nos han dado. Es una manera democrática de actuar. Si hay una crítica de una institución del Estado, hacerle frente y contestarla de la manera como han hecho ustedes dos. General Uribe, muchas gracias. Coronel Monsalve, muchas gracias. Y hasta la próxima oportunidad, cuando quieran declararnos algo, quizá para mostrarnos imágenes de las prácticas de esos fusiles que alcanzan a más de 4 kilómetros con eficacia.